Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hace de este video por cualquier medio cibernético. La naturaleza nos regala esta maravillosa escena en Utuado, Puerto Rico. Esta hermosa cascada, este hermoso lugar donde cada vez que me detengo tengo unas experiencias maravillosas, observando la naturaleza, observando la gran obra de nuestro ser supremo, observando la perfección de lo que la naturaleza hace. Nada comparado, nunca comparado con lo que crea el hombre. Por eso en este video quiero decirles, agradezcan todo lo que el ser supremo nos regaló. Agradezcan toda la enorme obra de la naturaleza que Dios nos dio. Agradezcan todo lo que el Señor nos ha regalado. Agradezcan las hermosuras que Dios nos da. Agradezcan todo lo que el Señor nos regaló. Agradezcan siempre el amanecer vivo en su cuarto. Agradezcan tener a una persona amada al lado. Agradezcan su trabajo, por más humilde que sea. Agradezcan todo lo que usted tiene. Porque Dios nos los regaló. Porque no estamos. De la misma forma que nos regala esta hermosa cascada, este espectáculo único de la naturaleza. Esta bendición tan enorme que nosotros tenemos por ser Puerto Rico. Agradezcalo. Agradezca esta belleza, esta escena. Y Dios lo va a bendecir el doble, el triple, al 70 y al 90. Desde la carretera 123 en Ecuador, Puerto Rico. Con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.